En el auditorio del Centro de Formación Técnica SEDUC de LEBU, funcionarios del Servicio de Salud Arauco de toda la provincia se reunieron para analizar la situación derivada de las inasistencias de pacientes a las horas con especialistas. Para el subdirector médico del Servicio de Salud Arauco, Dr. Cristian Maulén, el tema pasa por optimizar los recursos en salud. Según datos entregados en la reunión, en lo que va del año ya se han perdido más de 6.000 horas, generando esto una importante pérdida de recursos, lo que a juicio del subdirector médico del Servicio de Salud Arauco, Dr. Cristian Maulén, esto debe corregirse. Aproximadamente 6.215 horas se pierden, lo cual significa una gran pérdida de recursos, pero lo más importante de esta pérdida es que evitamos que personas que pudieran ser atendidas se sigan atendiendo. Por lo tanto, nosotros estamos incentivando a que la gente nos informe cuando no va a asistir para poder nosotros llamar a otra persona que ocupe esta hora y así disponer de nuestros recursos. Una de las conclusiones fue realizar un arduo trabajo con los pacientes al momento de entregar horas a especialistas, dando a conocer que cada hora que se pierde deja a otro paciente sin la posibilidad de atenderse. La recomendación es que los pacientes se informen cuando no van a poder asistir a sus horas para así optimizar los recursos en la atención a los pacientes. Me parece contradictorio, ¿por qué? Porque en un territorio en que históricamente hemos tenido muy poco acceso a interconsulta, a especialidad. Segundo, un territorio en el que permanentemente la comunidad está solicitando mayor cantidad de especialistas de la provincia, es bastante extraño que hoy día nuestra gente, la misma que está solicitando más horas, no esté asistiendo. Esta reunión contó con la presencia de diversos funcionarios de la provincia de Arauco, los que reafirmaron el compromiso de seguir trabajando para que las horas a especialistas puedan ser utilizadas por los pacientes.